Ahora, si no, más o menos... Bueno, no sé, por la normalidad esto, muchas gracias. Sí, tenés normalidad, tenés normalidad. Bendilíbar, Bendilíbar es un jugador, un jugador que tiene mucho carácter, que imprime mucho carácter a sus equipos, sobre todo sus equipos generalmente son equipos valientes, equipos que aprientan muy arriba, equipos que luego después parece que solo juegan a eso y luego intentan jugar, que te atacan muy rápido y luego que te juegan con una línea adelantada y luego es incluso en equipos que, pues bueno, como el Valladolid, que ofrecen a hacer idología ya en primera división con buenos resultados, y Osasuna también, o sea, él es un entrenador que siempre es honesto por lo que hace, que intenta imponer su estilo y no se amolda al rival, él hace y obliga a que el contrario tenga que ser muy fuerte, que tenga que correr muchísimo para no poder ganarles, y eso es consecuencia, siempre hace lo mismo. Muy bien, muchas gracias a todos por venir. A ver, te espero aquí para la... Sí, sí, sí. Gracias.